La Comisión Nacional de Vacunación y Epimbiología, encargado de marcar las pautas nacionales de la campaña de inmunización COVID-19 y presidida por el Ministerio de Salud, definió que el 80% de las vacunas que ingresen al país serán para las áreas de salud y el resto se dedicará a las distintas instituciones de la primera respuesta. El reparto de vacunas con ese criterio comenzará en febrero, una vez reactivada la llegada del biológico de Pfizer y se aclara que la medida contempla la reserva necesaria para la puesta de la segunda dosis, hecho fundamental para garantizar la máxima inmunización posible, según el protocolo de la casa fabricante. El efecto esperado de esta disposición es avanzar más rápidamente sobre el segundo grupo de priorización, los mayores de 58 años, con una programación encascada por edad, es decir, primero se vacuna a las personas de mayor edad y después a los de menor edad. El comienzo de la vacunación en las comunidades será progresivo a partir de febrero y alcanzará a todo el país más adelante, pues el ritmo de ese avance depende del número de vacunas que lleguen cada semana al país, conforme lo indiquen las autoridades nacionales encargadas de la importación del medicamento. Ante las nuevas disposiciones, el Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Casa Costalicense de Seguro Social solicita a los costalicenses mayores de 58 años y los extranjeros con estatus de residencia, sin excepciones, en la institución enlistarse en el EVAIS de su comunidad para ubicarlos en la priorización de vida por edad. De igual manera, se avisa a los asegurados con número telefónico de reciente uso que actualicen sus datos mediante la aplicación del EDUS para que puedan ser llamados y recibir información sobre cuándo, dónde y cómo será su vacunación. El director de la Erección de Servicios de Salud de la Caja, Mario Mora Ulloa, aclara que unas áreas de salud avanzarán más rápido que otras porque tienen grupos de población de adultos mayores más pequeños. Sin embargo, aunque el avance sea distinto por las características de las comunidades, el director asegura a los ciudadanos de que hay una planificación y una instrucción clara y debidamente divulgada para que el cumplimiento de la vacunación sea fielmente acatado en cada uno de los establecimientos de salud. El doctor Mora hace un llamado a las personas para que acepten ser vacunados, pues la evidencia científica demuestra una efectividad de protección mayor al 90%. Gracias por ver el video.